A ver, abuela, vamos de nuevo. Usted entra aquí, al navegador, va a esta barrita de acá arriba, y acá usted escribe lo que quiere buscar, ¿ya? Apreta cada teclita hasta que la palabra esté completa, como en las máquinas antiguas, igual. Mira, por ejemplo, yo voy a buscar Goku, y me aparece un montonar de resultados, hasta imágenes, mire. Ay, yo me acuerdo de ese. Ese de ahí, el mono parado. ¿Quién, Goku? Cuando tú eras chico, te la pasabas viviendo los monos esos, ¿eh? Los monos parados. ¿Cómo parados, abuela? Los monos parados. Eso es de ahí, lo veis ahí siempre. ¿Cómo nos deje de acordar? No, sí, sí me acuerdo, pero no entiendo por qué parados. Los monos parados. ¿No serán los monos de los pelos parados? Usted decía eso, nunca se aprendió los nombres. Los monos parados, yo me acuerdo. Los monos de los pelos parados. Los monos parados. No, el Goku, el Kakaroto, el Yamcha, todos los monos parados. Si me acuerdo, perfecto. Pero, los monos parados. Ahí, mire. Están bien parados. Erigidos. Se paran derechitos. No como tú, cabrón hueón. Voy a llorar, abuela. Llora, po. Maricón. Por internet, te digo que te amo. Por internet, te digo que te extraño. Por internet, chiquitos, nos amamos. Por internet, chiquitos, nos queremos.